Sacan es música, Sacan es alegría, Sacan es hospitalidad, Sacan es cultura, Sacan tiene algo mágico que atrae al público, a los visitantes para que lo disfruten, que conozcan sus edificios del siglo XVI, que conozcan ese tradicional cerrito que tantas alegrías nos ha dado a lo largo de muchos años. Música 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 Para saber a dónde vamos, es necesario saber de dónde venimos. Reza un pensamiento purépecha. La comunidad indígena de Sacan, históricamente, ocupa un lugar importante en el quehacer cultural del pueblo purépecha. Es reconocida la calidad de las bandas de música, así como la riqueza de sus creaciones musicales, interpretadas incluso en el medio artístico internacional, sus danzas, sus pirecuas, así como una serie de festividades a lo largo del año, además de contar con monumentos arquitectónicos religiosos del siglo XVI, como el Templo en Honor a San Pedro, la Capilla de Santa Rosa de Lima y la Guatápera. Música El concurso artístico de la raza purépecha, que desde hace más de 40 años se viene realizando con gran empuje, ha tomado una gran relevancia. Música Sacan, localizado en el municipio de Los Reyes, a escasos 30 kilómetros de la cabecera municipal, abre sus puertas año con año a todos sus visitantes, gente que viene de otros estados y del extranjero, solo para disfrutar del talento y la alegría de los pueblos indígenas de la Meseta Tarasca, la región de los Once Pueblos y la región del lago. Música 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 Estamos ubicados en un punto estratégico entre Uruapan y Los Reyes. De Morelia, te vienes a Uruapan, de Uruapan tomas la carretera que va rumbo a Zamora, a Paracho, y antes de llegar a Capacuaro, por ejemplo, en una comunidad cercana también a Uruapan, está el entronque de esta carretera que nos lleva hasta Los Reyes y después a Zamora y después entronca hacia Guadalajara, por el lado Zaguayo de Jiquilpa. Entonces estamos muy comunicados, mucho muy comunicados. La carretera está en perfecto estado, se puede viajar tranquilamente, no hay peligro de baches ni nada por destino, se está terminando la construcción de esta carretera que nos va a permitir tener una mayor ofensa de visitantes de vehículos que van a surcar esta rúa, este rumbo. Música Los visitantes a este hermoso pueblo disfrutan del exquisito sabor de su gastronomía, como lo es su delicioso churipo y sus famosas corundas, mole y otros platillos más. Música Música La fiesta de Sacán se engalana con los juegos tradicionales prehispánicos, tal es el caso de la guarucua, que según la tradición se juega con una pelota de piedra forrada con tela y una red. Acompaña este juego un bastón de madera dura. Música La guarucua es un deporte autóctono y tradicional de Michoacán, gracias a la difusión del juego y que hemos practicado tanto y estamos yendo a diferentes estados a enseñar el juego. Ya ahorita se tiene, casi casi cada estado de la República Mexicana tiene su equipo y ya se hacen nacionales el juego. La guarucua, este, el juego es por derecha, se juega este, con el bastón, este, las reglas son no levantar el bastón arriba de la cintura, no girarte, no pegar con izquierda, si dar la espalda es falta, la falta se cobra con la pelota, se mide con el pie y se pone el bastón acostado. Bueno, pues sí se puede decir que la guarucua es el bastón, porque muchos dicen la guarucua y se enfocan en todo el juego y ya este, ya, pues siempre lo han tomado así como todo el juego, pero la guarucua, guarucua es el bastón. Yo, este, desde que empecé a jugar he siempre usado madera de tecojote, porque es la que más, este, dura y la que está más, más fuerte y no es tan pesada. La pelota que se juega en el día está hecha de trapo, de manta, este, desgarrada, le va dando forma para que, este, quede redonda y luego se le pone una red para que nos dure más y se le pone cinta antes de ponerle la red para que cuando llueva y se mueva, cuando llueva no se ponga pesada con la agua. ¿Qué fue? Efectivamente, este, pues en Brasil fue lo más espectacular que dimos, este, fue el juego de la pelota furépecha, fue el más llamativo y el más, este, pues más bonito que lo lleva México y qué bonito que es de Michoacán. Pues muy orgulloso de jugar el juego y llevarlo a otros países y, pues sí, efectivamente, siempre nos felicitan por, este, por el juego y, pues siempre nosotros tratamos de dar un buen papel. Los grabados son mascaritas de, es un viejito, este, pues ya, este, como leo, este, libros, este, gregorianos, esta es una mascarita como de un dios gregoriano y acá tengo otra que es de un viejito y la serpiente, esta es una serpiente tallada, pues ya eso es por, por gustos, pues, que se, que se hacen y, pues cada quien puede adornar su bastón a su gusto. A mí siempre me ha gustado traerlo tallado. Es tradición muy importante la labor que tienen y desempeñan los cargueros, los cuales tienen a su cargo la imagen religiosa de San Lucas, santo que está muy arraigado en la población y al cual festejan en grande, más que al patrono del lugar que es San Pedro. Un carguero es la persona que tiene en su casa al santo que se venera durante un año, lo tiene que cuidar, tiene que estar al pendiente de que tenga flores, que tenga y es, es la carga que tiene él, por eso se llama carguero. Primero que tengan ganas la persona de ser carguero, la devoción que tengan al santo. Entonces va y se inscribe a, con la iglesia, ahí siempre hay una listita de las personas que quieran ser este, cargueros y de acuerdo a eso se elige. En principio, como te dije, es llevártelo a tu casa y tenerlo a disposición de la gente que quiere ir a verlo, como si fuera en la iglesia. Tenerle todo listo. Y el día de la fiesta, cuando se entrega a la iglesia, para que otro carguero tome, haces una, una misa, lo arreglas el templo, la iglesia, haces una procesión y haces una comida para invitar a, pues a los amigos, a las personas, a quien guste venir. Normalmente es el carguero el que saca todos los gastos, pero sí hay personas que son devotas hacia el santo y van y te llevan una aportación, una ayuda. Y el día de la fiesta, el día de la comida que se hace, la gente que te visita por tradición siempre te trae, este, pues a alguna botellita, que algún vinito, que algún, este, incentivo para que te ides con la fiesta. Pero la mayor parte lo hace el carguero. Mire, desde días antes de la fiesta, empiezan a venir procesiones de los diferentes pueblitos, con los patrones de los diferentes pueblos y vienen en procesión y el carguero tiene que esperarlo en la entrada del pueblo. Y cuando también hay otras, este, fiestas patronales de otros pueblos, también tenemos que ir, este, a visitarnos a ellos. ¿Cómo es la fiesta? Bueno, pues no es muy común, nada, pero sí, lo que pasa es que muchas veces, este, la gente, como le dije, hay una lista donde se anotan. La imagen se queda, este, unos dos o tres días en, en el templo. Y hay gente que se les adelanta y, pues, como no le toca todavía, llega y se la trae sin permiso, nadie más llega y se la roba, entre comillas, ¿no? Y, este, eso es lo que le damos, que se roba la, la, la imagen. La gente del pueblo y de los pueblos aledaños llegan al templo puntuales a la cita para bendecir sus animales a través de figuras de cerámica y barro, como lo son los tradicionales toritos, pues a creencia y fe de ellos, al pasar las figuras sobre las vestimentas del santo, sus animales automáticamente quedan bendecidos. ¡Gracias! 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 Pero sin duda alguna, lo que engalana esta fiesta es el gran concurso artístico de la raza purépecha. Grupos de todas las regiones indígenas del estado se presentan ataviados con elegantes trajes típicos y presentando lo mejor de sus bailes, danzas, música y pirecuas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!